Ven, 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 ayúdame. Mira, ahí es que vive la muchacha que a mí me gusta. No jodas, Dayner, yo no sé para qué tú me hiciste venir para acá. Y mira cómo me hiciste vestir. Yo no sé por qué no viniste tú solo. Carlitos Cerveza, yo necesito que me hagas un favor. Cuando entremos ahí, todo lo que yo te diga lo pones en grande para exagerarlo. Bueno, Dayner, a la final yo soy bueno para que sea mentira. Si quieres, vamos para allá. No, 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 no. Papá, papá, llegaron los muchachos de los que yo le hablé. Ya me trajiste los chirretes esos para acá. Oiga, papá, mi hermanita se ha hecho unos pretendientes más raros. Muchachos, pasen, que mi papá dijo que pasaran. ¿Qué? ¿No nos han mandado a pasar a nadie? Papá, papá, papá. ¡Sobrito! ¿Qué es sobrito ni qué carajo? Ajá, ¿y usted qué hace? Llorada. Ajá, ¿y usted? ¿Yo? Yo soy el ayudante de él. Oiga, papá, déjenos, muchachos, quietos. No, 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 no. Papá, pregúntele a qué se dedican. Oiga, joven, ¿y a qué se dedica usted? Yo, yo soy reciclador de las calles. Corrijo, él es el dueño de todas las recicladoras a nivel nacional e internacional. Hey, Carlitos Cerveza, ¿qué te pasa? ¿Te está pasando mucho con esa mentira? Quédate quieto, que ya llevamos un punto a favor. Viste, papi, viste, yo te dije, yo te dije. Oiga, papá, dilele otra. Dile qué transporte tiene él. Oiga, otra pregunta. ¿Qué clase de transporte usa usted? Yo tengo un burrito. Corrijo, él tiene un McLaren parqueado a una cuadra de aquí. Y eso, sin contarle los últimos cinco carros, último modelo que tiene en su parqueadero personal. Y eso, un helicóptero que tiene en Alemania. Oye, Carlitos Cerveza, y todo eso lo que dijiste es mío. Tú quédate quieto, que ahí tenemos otro punto a favor. Viste, papi, viste, viste. Te lo dije, papi, que ese sí era. Oiga, papá, llevan dos puntos a favor. Tírele otra. Ay, tú tienes cartas buenas mantenidas de tu mamá. Yo vivo en una invasión, en un rancho de lata. Corrijo, él vive en un condominio club con vista al mar. Y con vigilancia las 24 horas. Y eso, sin contarle los edificios que tiene en el centro de la ciudad. Ey, ven acá, deja de estar diciendo tanta mentira. Quédate quieto, que usted me dijo que lo ayudara. Y ya llevamos tres puntos a favor. Viste, papi, papi, te lo dije, papi, que ese era el hombre, papi. Y tú, mi hermano, no me creían. Papá, hágale esta última pregunta. Dígale que cuántos hijos tiene. Te voy a hacer la última pregunta para dejarte quieto. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Quién, yo? Uno solo. Corrijo. Tiene 550 hijos con mujeres diferentes. Y eso, sin contarle los que tiene fuera del país. ¡Se me van! Viste, viste, te aposito exagerar mucho. Es que esa pregunta yo no me la esperaba.